Ahí está Valencia Ay que triste es una despedida Yo quería despedirme de ti Pero no encontré otra salida Porque siempre me hace sufrir Oye esa es tu cochero Oye esa es tu cochera Ay querías acabar con mi vida Con mentiras, con falsas palabras Por mucho tiempo te creía Pero a partir de hoy es que se acaba Cuando a mi me lo decía Ella no es buena, ella es mala Nada de eso yo creía Pero sin verdad pensé que me amaba Y me quité la venda de los ojos Hoy vio lo que antes no podía ver Oye los ney delgados Es que tu acaso Es que tu acaso Me quité la venda de los ojos Hoy vio lo que antes no podía ver Y aunque recuerda que siempre lloro Me pide que me vaya a muer Si los duernos a mi me ponía Oye como, 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 como Vuelve y repítelo Vuelve y repítelo Vuelve y repítelo Que yo vuelvo y lo rabo Saludos a todos los avances de Oye a la tifolina Oye a la tifolina Cuando sacada Es que todo el mundo sabe Antes de todo Oye a la tifolina Oye a la tifolina Se ha quedado Se acabó Ay que me sentó la despedida Quería despedirme de ti Pero no encontré otra tifolina Oye, oye, oye Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Eso va Ay querías acabar con mi vida Con mentiras, con falsas palabras Por mucho tiempo te creía Pero a partir de hoy esto se acaba El mundo a mi me lo decía Que ella no es buena y es mala Nada de eso yo quería Desde pensar que me amaba Y me quité la verdad Dale los ojos Oye lo que antes no podía ver Oye lo que antes no podía ver Ay me quité la verdad Dale los ojos Oye lo que antes no podía ver Y aunque reconozca siempre llora No impide que me vaya mujer Bueno, no se a mi me ponía Y yo ni el dolor de tu pueblo también ¡Baila! Bueno, se acabó